LENENSE 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 Bueno, el partido contra el Món contra el Mosconi es lo que fue muy apagado una parte para cada uno, yo creo que las ocasiones claras fueron más para nosotros y muy bien el balón para ellos, pero bueno las ocasiones fueron para nosotros y nos conseguimos adelantar, no cerramos el partido una jugada aislada conseguimos un empate Sí, es un partido bonito, contra un rival grande de la categoría que aspira a ganar la liga, aspira a meterse a jugar el play-off a segunda división B, incluso a subir lo afrontamos con ilusión con ganas, buen trabajo toda la semana y a ver lo que podemos hacer Bueno, ganar sí o sí hay que sumar hay que empezar a sumar ya de 3 en 3 si podemos sumar los 6 puntos evidentemente muchísimo mejor porque luego tenemos el comienzo de la segunda vuelta muy difícil con Movilés, Sporting B entonces vamos a ver si podemos sumar los 6 puntos contra ellos 2 Bueno, yo espero que el Sport como siempre van a estar ayudándonos como siempre y a ver si entre todos podemos sacar algo positivo el domingo Pues un partido que nos jugamos 3 puntos importantes creo que con gran motivación por intentar ser los primeros en intentar conseguir vencer al Andreo vamos a salir con todas las ganas Indudablemente sabemos que vamos a enfrentarnos ante un muy buen equipo a un equipo claro favorito para no solo poder quedar campeón tener opciones de quedar campeón en la tercera asturiana sino de ascender a la segunda división y con una gran historia pero bueno, nosotros no tenemos miedo a enfrentarnos ante nadie a ese respecto pero vamos a ir con la máxima ilusión y máxima expectativa posible de poder obtener un resultado beneficioso y en este caso antes de empezar el partido por supuesto que es conseguir los 3 puntos al juego por la victoria Sí, bueno vienen dos regales directos que son el Lugones y el Cielo pero de momento la historia viene con el Andreo y lo que nos tenemos que centrar es en el partido del domingo en el cual vuelvo a repetir que tenemos que poner el 100% de nuestro máximo esfuerzo de nuestra máxima capacidad y concentración e intentar ser los primeros en derrotar a Andreo pero no por ser simplemente los primeros en eso en el hecho solo de decirlo porque son 3 puntos muy importantes en juego para el Lugones y porque jugamos en nuestro campo y llevamos ahora dos partidos empatados y creo que es hora de a ver si somos quien de dar ese paso en vez de tan cortito y importantes que son también pero a ver si somos quien a poder ofrecer al público una gran alegría que me imagino que como a nosotros será derrotar a un gran equipo la ficción simplemente que que bueno sé que que va a estar con el equipo que al final es eso más importante que el equipo eh puedo asegurar que va a salir con la máxima eh concentración y la máxima vamos disposición a tener que hacer las cosas lo mejor posible para intentar agradarnos a nosotros mismos lo primero eh pues todo el trabajo que hemos hecho a lo largo de la semana con respecto a al partido intentar eh transmitirlo dentro del terreno de juego desarrollarlo mejor dicho eh y a partir de ahí creer en nosotros que al final es lo más importante creer en cada uno en en su capacidad dentro del partido insisto y lo vuelvo a repetir nos vamos a enfrentar a un gran equipo con un buen cuerpo técnico y un equipo con vuelvo a decir lo mismo con mucha historia y favorito para poder estar el año que viene segunda vez pero eso no nos puede en ningún momento asustar y nosotros tenemos también que que salir desde el principio creyendo que que es posible la victoria porque eh para eso hemos trabajado la semana para intentar eh poder lograr una victoria que a la a la par va a ser yo creo una grata alegría para para el público y para sobre todo para el socio eh del enense no 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 no